Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencé en el próximo capítulo veremos que después de que Fati se le haya declarado a Nur y Fati después de ver la cara que había puesto Nur le había dicho a Nur que esto era una broma que él había hecho esto para hacerla reír Nur le dice a Fati que había sido una broma de mal gusto Fati le dice a Nur que sólo era una lección porque ella estaba preguntando demasiado sobre su vida personal y Nur le dice que ya ella había aprendido la lección y que en cuanto él haya encontrado a la persona indicada que no dude en contárselo a ella por otro lado está esperando muy impaciente fuera de casa a que llegue Nur junto a Fati y cuando por fin ellos llegan que Jigit quiere hablar con Nur Nur le dice que tiene mucho sueño y que ya mañana ellos podrían hablar al día siguiente Nur se prepara para ir a trabajar pero se ha encontrado con el chico que hace entregas a domicilio y ha visto que le ha llegado una notificación del banco el cual ella tiene tres meses de retraso mientras tanto el MAS ha descubierto que a su hermano lo han apuñalado y a Emin después de todas las mentiras que le ha dicho a el MAS para no decirle lo que realmente había sucedido este le cuenta a el MAS que él había sido apuñalado por el novio de Jack Moon mientras tanto Jigit espera a Nur fuera de la casa ya que ella le le había dicho a Jigit que hablarían al día siguiente y él está ansioso por hablar con ella pero ha encontrado que Nur está muy rara y le pregunta que qué es este papel el cual ella tiene en las manos ella les responde que son el estado de cuentas Jigit no para de preguntarle a Nur de sobre la cena de anoche con Fatih y Nur se enoja bastante porque ella tiene otras preocupaciones en su cabeza para Nur deshacerse de Jigit le dice a Jigit que ellos tienen que ir a trabajar para no llegar tarde ya que las demás chicas empiezan a juzgarla mientras tanto Nur en el camino al trabajo ha llamado a uno de los representantes del banco Nur le dice al representante que ella había recibido una notificación y que ella está trabajando en ello y que en cuanto consiga el dinero ella lo resolvería a plazos pero el representante le dice que ella debería pagar todas las cuotas entonces Nur no haya que hacer Fatih ha escuchado todo esto y en lo más adelante ayudará a Nur por otro lado Sedat el novio de Yakmut llama a Yakmut para empezar a molestarla y le dice que su príncipe ya está fuera de peligro Yakmut le dice que la policía lo capturará y Sedat le responde a Yakmut que si la policía lo captura ellos sabrán todo lo que ella ha hecho junto a él después de esto Yakmut empieza a buscar a Jigit para hablar con él de este tema pero Yakmut al escuchar que estaban hablando con Aitul ella pensaba que Jigit era el que estaba hablando con la señora Aitul y cuando ella se presenta en la sala ha visto que en ese momento estaba acá por lo que decide retirarse la señora Aitul va detrás de Yakmut para decirle que ella debería respetar las reglas de la mansión y que ella no acepta que Yakmut se vista de esta manera y que tenga aretes en toda la cara Yakmut le dice a la señora Aitul que ella no cambiará su estilo de vestirse y se retira de allí a seguir buscando a Jigit por otro lado Iklar es felicitada por sus amigas en su nuevo negocio las amigas de Iklar le proponen a que sus joyas deberían estar en la subasta y Iklar acepta después de que las amigas de Iklar se habían retirado de allí a Iklar le llega un mensaje de Firat que dice no tengas miedo seré invisible por un tiempo no me verás pero yo te veré hasta que quieras volver a verme por otro lado Fatih manda a buscar a Nur con su secretaria y Fatih le pregunta a Nur que qué es lo que le está pasando que cuál es el problema que ella tiene que la tiene tan preocupada Nur le explica a Fatih que a ella ya se le ha acabado el dinero y que debe varias cuotas en el banco y que no sabe qué va a hacer Fatih se ofrece a ayudar a Nur pero Nur le dice a Fatih que ella no aceptaría su ayuda ya que Nur siente que él compensaría un error que ella había cometido para recuperar a Jigit y que tampoco aceptaría la ayuda de Jigit ya que ella cree que puede resolver todo esto sola en medio de la discusión ha llegado Jigit porque Jigit se imaginaba que Nur se encontraba con Fatih por otro lado Elmas ha llegado gritando como loca a la mansión y Jigit le pregunta a Elmas que qué es lo que está pasando y esta le dice que su hermano Enmin había sido apuñalado por culpa de Yachmut bueno amigos hasta aquí el resumen del próximo capítulo gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!